cómo están chicos yo soy no jack y esto es la eneo jack bueno el título del vídeo se llama prepa en línea bueno cómo es esta modalidad no sé si la han conocido es prepa en línea sep a mí me pasaron el link la verdad y me suscribí porque no tengo la prepa fracasé en la escuela normal y bueno pues decidí probar este método la convocatoria es como cualquier como cualquier inscripción a la prepa no haces examen pero te metes a un módulo llamado propedéutico donde te explican más que nada cómo vamos a trabajar en esta modalidad si tú pasas este este pequeño mes de pruebas ya estás escrito a lo que viene siendo la prepa bueno pues en este momento si voy bien hasta ahorita debería yo de estar ya en tercer módulo actualmente estamos en octubre estoy entrando el primer módulo pero este vídeo va a subirse hasta noviembre a mediados quiere decir que debería yo de ir en el segundo módulo o tercer módulo si es que bien me va es no es tanto de saber de computadoras no es tanto de saber de programas la verdad es más que tener a la plataforma porque te vas a basar en ella y vas a trabajar en ella así que hay que estar vinculados con ella es muy importante que tengas internet en casa una computadora y una cámara web definitivamente te hace falta porque hay reuniones online ya sea por angus de youtube o skype en mi caso pues me sirvió mucho mi sistema android para estas estancias también tuvimos comunicación con nuestro facilitador que es este este que centraramos cualquier dudita en el whatsapp no más que nada otra cosa muy importante de esta plataforma es de que tiene te dan dos aplicaciones a las dos aplicaciones dos tareas a la semana que tienes de domingo de lunes a domingo para entregarlas cada semana cada módulo está con consta de cuatro semanas dos tareas por semana y pues tienes que más que nada entregarlas subirlas a la plataforma en formato word hasta ahorita te las califican y pues bueno final de módulo te dan calificación y si sacas la calificación aprobatoria pasa el siguiente módulo el primer módulo de propedeutico en el que ya lo pasé se los a la planta la plantación de te preguntan en varias tareas me canso en hablar perdón me agito en varias tareas te preguntan o te es para perdón déjame ubicarme en varias tareas en las primeras tareas son para para que te ponen a que cheques la plataforma son trabajos prácticos de la plataforma para que tú vincules donde está cada sección las siguientes tareas son de tú como alumno cómo ves este sistema de aprendizaje también te ponen en el papel de maestro de tutor y de estudiante cómo es la actitud en cada uno de ellos más que nada el módulo propedeutico es para eso para que tú te des cuenta cómo vamos a trabajar en este sistema cómo debes organizarte organizar tu tiempo en realidad cómo vas a entregar tareas cómo debes investigar y sobre todo que cada tarea que investigues en internet tiene que llevar una una referencia o algún enlace de donde investigaste la información ojo wikipedia no no es válida ya que wikipedia es una enciclopedia de uso cooperativo de todas las personas yo puedo escribir que Hitler era gay pero no era gay y pues así no y pues eso no está aceptando aceptado toda la donde investigues deben ser páginas oficiales de alguna universidad una revista pero que sean publicadas seriamente ok y bueno pues eso es el sistema en línea de la prepa pues la verdad al principio yo si se me complicó un poco la vida con ese sistema pero ya que te acostumbras sacas yo saqué 9.4 en el propedeutico así que tengo que admitir que es algo difícil abajo de la descripción les dejo el video para que si tú quieres iniciar la prepa en línea de la CEP pues te suscribas es muy fácil los requisitos son normales acta de nacimiento CUR certificado de secundaria no te piden originales hasta ahorita a mí no me los han pedido me pidieron que los escaneara para enviarlos los tienes que subir una foto tuya también actual y de todos tus documentos que te piden y los subes a la plataforma este proceso tarda como dos semanas ya después de esas dos semanas te envían tu usuario y tu contraseña que si está en ese sentido si está de la chingada porque no puedes cambiar tu usuario ni puedes cambiar tu contraseña es la que ellos te dan tu usuario es casi casi tu matricula y tu contraseña viene entre números y y letras y es un desmadre porque pues no te la puedes aprender yo lo que hago es copiar y pegar copiar y pegar para más fácil otra cosa importante es de que pues si tienes que estar al tiro porque si se te llega a pasar el domingo y no entregas tareas se cierra se cierra el servidor y ya no te dejas subir tareas y pues son puntuaciones puntuaciones menos se trabaja con rubricas para la calificación es decir no haces examen tu trabajo es tu calificación la rubrica está dividida en novato o estudiante moderado y cognitivo tiene diferentes nombres y cada una de esas secciones vale diferente la competitiva te da 40 puntos en excelencia de 28 a 40 puntos la calificación la calificación más baja es de 0 a 20 puntos en las secciones así que hay que tener mucho cuidado con eso porque si está algo confuso lo de las rubricas pero pues no te preocupes si tú lees la rubrica ahí te dice que es lo que van a calificar si tú te enfocas en los aspectos de la puntuación más alta te van a calificar con eso bueno pues eso es todo lo que yo quisiera comentarles de mi experiencia en prepa en línea set te recuerdo que abajo en la descripción te dejo el link de la prepa en línea para que cheques las convocatorias y si te interesa te suscribas cualquier cosa este es mi canal Lionel Jack o en mi Facebook Iron Chef Neo Jack hasta la próxima antes de que se me olvide en la descripción aparte del link de la página de prepa en línea les voy a dejar los links de cada uno de mis trabajos ojo tengan mucho cuidado con copiar exactamente o con entregar mi trabajo porque como es un sistema en computación o en internet como quieran verlo mis respuestas ya están ya están en la base de datos así que si hay una concordancia y aparecen las mismas palabras en los mismos argumentos pues se las va a votar como falsificación o como como es lo que dice este lo del copyright con eso les digo todo y pues los van a dar de baja luego luego yo se los dejo abajo para que chequen mis respuestas y más o menos sepan cómo guiarse es como guía si tú lo usas de una manera muy mala o decides copiar exactamente mi trabajo entregar mi trabajo ten cuidado porque te pueden suspender y lamentablemente creo que el castigo es de que te dan de alta en todo el sistema CEP y eso hace que invaliden tu certificado y pues tengan mucho cuidado chavos yo se los dejo en los links abajo para que chequen mis trabajos y vean más o menos la mayoría les voy a poner abajo la calificación que tuve en ese módulo en cada trabajo para que más o menos vean cómo qué respondí bien y qué respondí mal vale de acuerdo a tu facilitador te va a dar chance de volver a entregar tu trabajo o no de entregarlo el proyecto integrador vale el 30% así que ten mucho cuidado y una copia es el mío yo sé que el 90% pero aún así nomás te los dejo para que los cheques esto es Laino Jack yo soy Laino Jack hasta la próxima si tienes alguna duda comentario sugerencia en los caja de comentarios abajito puedes hacerlo recuerda que si necesitas algún trabajo que yo pueda ayudarte pues te ayudaré deja tu comentario esto es Laino Jack hasta la próxima